Me voy a buscar por tu lado, mi nombre es Teresa Tú puedes tener tu cosa como a fecha, pero yo no puedo besar Me voy a buscar por tu lado, mi nombre es Teresa A la zona de los amores, tu cojo a fecha Corazón de la vida, de una nueva televisión de Curaçao Reinos nacionales, Carnaval Curaçao ¡Vamos allá! no 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 no